Protección catódica de estructuras marinas. El ambiente marino es el ambiente natural más corrosivo y afecta a diferentes tipos de estructuras. Comencemos por muelles marinos. Esos muelles se protegen en la parte superior, en la parte expuesta al ambiente, con un recubrimiento. Es lo que se conoce como la zona de salpique o zona de salpicado, que oscila entre María Alta y María Baja. Pero la parte sumergida no lleva recubrimiento, lleva esto, ánodos de aleación de aluminio para protección catódica. Y aquí lo vemos en el almacén de un proyecto, cuando llegan estos ánodos de diferentes tamaños. Y vamos a sumergirnos. Aquí lo vemos en una isla del Caribe, los ánodos ya consumidos del lado izquierdo, y los más grandes, más enteros, son los nuevos que están colocados en su reemplazo. Por supuesto, esto es trabajo de buzos especializados. Originalmente, los ánodos se instalaban soldados directamente a través de sus patitas, que son como un núcleo de acero. Pero se ha descubierto, desde hace muchos años, que esta disposición geométrica no es muy buena, porque la corriente de protección catódica que sale de los ánodos se concentra alrededor de los mismos. Por ello, hoy en día, se diseñan, y ya desde hace mucho tiempo, de esta manera, con patitas que separan los ánodos aproximadamente a unos 30 centímetros del pilote, y entonces se distribuye mejor la corriente, aumenta la cobertura de protección. Y aquí, obsequio de los buzos, vemos uno de estos ánodos con su patita separando la masa anódica del pilote. Una vez que se sumergen, por supuesto, se sueldan bajo el agua. Vamos a referirnos ahora a las tuberías o ductos submarinos. Y aquí hay algunas diferencias. En el Golfo de México, por ejemplo, considerado por algunos el primer área costa afuera del mundo, y se usan estos modelos de ánodos, tipo fragmentados. Son pequeños ánodos con una ligera curvatura que se van soldando en forma de brazalete alrededor de la tubería. Pero cuando se inician operaciones en el Mar del Norte, años después, las fábricas en Noruega, por ejemplo, utilizan un diseño diferente. Vamos hasta allá. Está la Norsk Hydro, el mayor fabricante de ánodos del Mar del Norte, ubicado en Noruega. Y vemos aquí, en el patio de almacenaje, en parte cubierto de nieve, por las temperaturas muy bajas, vemos los ánodos almacenados. Acerquémonos a conocerlos mejor. Se fabrican de esta manera, en dos mitades que se sueldan alrededor de la tubería o ducto. Y, por supuesto, se fabrican para cada diámetro de tubería que lo necesite. Y vamos a las plataformas marinas costa afuera, otra estructura afectada por el ambiente marino. Se usan recubrimientos en la zona de salpique y la zona aérea. Y protección catódica bajo el agua, sin ningún tipo de recubrimiento. Aquí tenemos una plataforma. Vemos las pinturas. Y vamos a recorrer un poco estas estructuras ubicadas en el Mar Caribe. Vemos que hay algunos extremos de plataformas que se llega por pasarelas. Y vamos a subir a una de ellas. Vemos que la pintura aquí debe proteger durante muchos años del salpicado constante del ambiente marino. Y no siempre lo logra. Veamos algunos daños por corrosión. Este es uno de ellos. Falla la pintura y el salpique del agua de mar más la condensación nocturna produce este efecto. O este otro, donde hay una falla significativa de la pintura. Aquí el cordón de soldadura quedó expuesto y ha sufrido corrosión. Aquí otro daño en un elemento accesorio donde la pintura falló casi en su totalidad. Y un caso final, este que vemos aquí. Vamos a subir a una plataforma de las que se usan para buscar petróleo en el mar. Esta plataforma también en el Mar Caribe tienen unas patas muy altas que pueden subir y bajar para afincarse en el fondo marino según el sitio del mundo donde estén. Y esas patas llevan ánodos a todo lo largo. La parte sumergida activa los ánodos para la protección catódica. Y aquí en la parte aérea vemos uno de esos ánodos a la espera de ser necesario su uso. Y vamos a los buques. Otras estructuras que navegan, cruzan por los mares del mundo uniendo los continentes. Más del 70% del comercio mundial se hace por buques. Y los buques llevan por encima del agua pinturas y por la parte sumergida pinturas más protección catódica precisamente para donde fallan las pinturas. Para conocer mejor cómo se ubican los ánodos vamos a diques y astilleros nacionales en Venezuela. DIANCA. Aquí estábamos con un grupo de estudiantes de la refinería cercana enseñándoles protección catódica de estas estructuras. Aquí vemos esa aleta que se encuentra en la parte inferior una de cada lado del buque para darle estabilidad. Allí es donde se instalan los ánodos de sacrificio de aleación de aluminio. Y aquí vemos uno de ellos. Veamos el timón. El timón en este caso tiene tres ánodos y aquí vemos un acercamiento a uno de ellos. Pero no solo se protegen por fuera. Estas son las bodegas de almacenamiento de petróleo por ejemplo que cuando se vacían de petróleo se llenan con agua de mar para que el buque pueda retornar navegando. Es lo que se llama líquido de lastre. y por llevar agua de mar debe llevar ánodos como este que vemos aquí o este otro que vemos instalado también en uno de estos tanques de lastre. Las bollas marinas también están sometidas a este ambiente severamente corrosivo. Aquí vemos una de ellas en El Salvador antes de su instalación. y se pueden apreciar tres ánodos en la parte inferior la parte pintada de rojo que es la que va a estar sumergida. Aquí nos acercamos vemos uno de estos ánodos y aquí lo vemos en operación allí se amarran los buques para tener mayor estabilidad. Sin embargo con el tiempo se ha observado que estos ánodos no están operativos vemos que están cubiertos de caracoles acerquémonos aquí lo vemos cuando un ánodo está drenando corriente se va disolviendo y no se le pega nada en este caso el efecto de pila no se está produciendo porque los ánodos en lugar de ser soldados han sido atornillados a una estructura de soporte y esos tornillos al oxidarse impiden el efecto de pila necesaria para la protección catódica y vamos a completar este video con las lanchas deportivas que se usan en todas partes del mundo y veamos algunos de los ánodos son ánodos pequeños que se usan para la protección del motor fuera de borda por eso llevan algunos de ellos un cable de conexión otros un orificio para un tornillo que por supuesto deben reemplazarlos con cierta frecuencia porque se oxidan y vamos a terminar con un caso muy simpático la mayoría de los noruegos se tienen lanchas deportivas que acostumbran usar los fines de semana y para que no se olviden de colocar los ánodos de protección catódica les han dado la forma del famoso cuento de Hass Christian Andersen el narrador noruego de cuentos para niños y tienen forma de sirenita no